¡Suscríbete y activa notificaciones! No me haces nada con temperaturas bajo cero ¡Pero dale, vamos! Y después te agarró el auto Si, ya se lo que hizo Marta no me lo digas Yo estuve ahí Es un peligro y yo tengo miedo que lo vuelva a querer hacer Mañana tenes que llevar a Lila a su casa ¿Y en la casa? No puede escaparse de la cárcel En la casa no es mi responsabilidad Yo se donde trabaja mi papá son 142 kilómetros Si ella quiere conocer su papá tiene que poder hacerlo Él sabe que tiene una hija nunca ha venido a verla A mí me parece muy sano que quiera conocer a su papá La nena va a la escuela para que le enseñen Y no para que le anden confundiendo la cabeza Vos sos la única que me entiende Acompañame ¿Cómo se llama tu papá? No sé Decime todo lo que sepas de tu papá Estamos buscando a una persona Que trabaja en la empresa Electrocor Ya no existe la empresa ¿Estás bien? Déjame sola A esta altura puedo haber perdido mi trabajo ya Y hasta puedo ir presa Después de que se murió tu marido ¿Tuviste algún otro novio? Yo no tengo la menor duda Que las fichas coinciden Es el Puma Por favor, Marta Dame un día más solamente Espera, mira ¿Qué? ¿Usted es el Puma? Amén Amén Gracias por ver el video.